Y es más, voy a piquear primero porque estoy confiado. Saca la lengua para el QR. Ahí está mi QR, con chatumá, que no me estás bloqueando. Mira, a ver, 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 a ver. Un carry, hermano, que represente. Mira, apoyo primario y me saca esta basura morfín, oh. ¿Por qué sacas morfín? Ah, madre, oh. Ah, madre, te rayas, mano. Calla mierda. Calla tú, con chatumá, cuando diga caca. No, yo voy a iniciar las mechas, yo voy a iniciar las mechas. Oye, mono, ¿no quieres ir carry tu hermanito y yo voy midlaner? Te aseguro tu midlaner, hermanito. Confírmame, Kimidari, hermanito. No, escúchame, 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 he tenido una encerrona con Whisper. Me ha metido un p***, me ha metido un p***, me ha metido un p*** a su poder. Habla. Anda, cari, mi amor, ya apenas has votado. La p***, madre, te mata, el p***, con chatumá, eh. Basura de mierda, te voy a meter un p***. Ya. Eres SJ, SJ, SJ. Uy, Pierdo Angelo, hasta ahorita. Hasta que me van a ganar mi plata, me van a ganar mi plata, que basura, gente. Ya, vamos a ganar, vamos a ganar, hermanos. Sigan mis consejos. Yo me, yo, yo, yo he matado a puro, puro player, hermano. Ganadores de T.I.s, hermanos. O en marca, te voy depositando siete soles más tarde. Te mando noventa y tres para que mi p*** sea cien. Ya, queda, 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 queda. Pero me mandas, mírame, te estoy confiando en ti, hermano. Vete, vete, Morphi, no lo que es. Vete, déjame con el Necros. No, Morphi, no seas cabón, eh. Sí, no seas cabón, vete, 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 hermano. Saca tu Morphi, si quieres, pero vete a otro lado, bro. ¡Ah! ¡Oh, chete, m***a! Hermano, cierre la boca, webo. Un member, hermano, con Curry ha ganado como hasta con Rubik's Carries, webo. Con un super, hermano, que saca a Morphi y te rayos, ¿no? ¡Pollega, salga para mí menos! ¡Hijo de m***a! ¡Cómo puedo aguantar tanto, hijo de m***a! ¡Hijo de m***a! ¡Hijo de m***a! ¡Agh! ¡Tres Bacer ese c***o! ¡No, no, no, no! ¡Yo utilizo la segunda para baitear el Stone del Centauro Magida! ¡No, no, 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 no! ¡Tan M***a! ¡Tan M***a! ¡Ay, Dios mío! El medio tiene que venir ya, hermano, tiene que venir a mechar con nosotros ya, webo. Muerto, webo. ¡Con chas, man, webo! Por eso te dije que me dejes me, hermano, yo para mover las líneas, webo. ¡Aca de ese g***o! ¡Con chas, man, webo! ¡Felizmente yo soy la basura, man! ¡Ven, ven, ven! ¿Lo quiero matar ahora? ¿Lo van a matar? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Va, cae 2.0, midlaner, armadito, offlaner, carry lo que quiera tu corazón! ¡Chapa, salud, lo quemamos, ah! ¿Está bien? ¡Ay, ay, ay, hermana! ¡Me vas a llamar Torontotocos! ¡Qué rico, hermano! Lo bueno es que se canceló la apuesta, no se preocupen, gente. Se canceló, ¿no? ¡Ay, ay, ay, hermanito! ¡Y ese Ember! ¡Y ese Ember, hermanito! ¡Esa locura! ¡Aquita se canceló, pero no por nosotros, sino porque fuimos empáticos, y fue el ajuste que saquen Morph 5, así que sí, cancelar! ¡Aaah! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Llega, acá tengo un Redman, llega! ¡Dame luz, dame luz! ¡A romper, chicos! ¡Chalequen, chalequen, 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 chalequen! ¡Dame vida, dame vida! ¡Y que no ha trabajado le... 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 ¡Ah! ¡Yo soy un suero, señor! ¡No les digo, trattito... ¡Ah, su madre! ¡No sé qué harán! ¡No sé qué harán! ¡No sé qué harán! ¡Yo creo que acá hay...! ¡No la derecha! ¡Nada día, nuevamente, para meterle a este rar, para meterle a este rar, para que sepa quién soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maca, carriade, jaja! Carriado dice, hermano. Si yo estoy amarrando bien, huevón. Encima son malcriados, ¿no? Que estoy rotando. Ni siquiera estoy farmeando, estoy empleando con ustedes, huevón. Yo me meto, yo me meto a escoutearlos y los amarro y ustedes llevan más que viento con arena. ¡Dagué a pe! ¡Palo! ¡Vamos, mierda! ¡Dale de Navidad, papi! ¡La gratis, la gratis, Julio! ¡Ah, madre, yo todo tengo que hacerlo, ¿yo? ¡A la guerra, maquina! ¡Ya no están mis jalecos de los antiguos mods para banear a otros faltosos que ni siquiera son sus, y están que ladran! ¡En geweagan! ¡Los pescocos, los pescocos! ¡Lo pesco, los pescocos! No tiene 3p Ahhhh No tiene 3p Y al 100% Donde está el marcianito lo guía listándose para bailar pero se gritó a recoger agua No tiene 3p AHHHHH AHHHHHHH ¡Clavenlo, clavos! ¡Clavenlo, clavos! ¡Seguelo, mierda! ¡Cunche, tu m****! ¿Más baiteado? Los hijos hacen llamar MC y no van a parchar donde la beba su gente está que hable ¡No, quédense acá, weón! ¡Qué chucha, weón! ¡Qué chucha, weón! ¡Nosotros vamos, p***! Tranquilos, gente, después nos tocará a nosotros ¡Cuidate, weón! ¡Toda la vuelta, hermanos! Tranquilos ¡Se acúntela, no se acúntela! ¡Se acúntela! ¡Se acúntela! ¡Se acúntela! ¡Concentremos en lo nuestro! ¡Ah, p***! ¡Se acúntela! ¡Se acúntela! ¡Bien, bien! ¿Ves? ¡Tú tienes que ser como un guar, weón! ¡Dándonos luz para ver cómo entramos! ¡Atrás! 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 ¡Activarme a cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayúdenme, pero no te salgas! ¡Ah, no te va nada, ayuda, ah! ¡Ah! ¡Regreso, regreso, regreso! ¡Se viene la voltage! ¡No, cállate, cállate! ¡Qué voltage, weón! ¡De qué voltage se habla! ¡Tengo que farmear, nomás! ¡Se muere, se muere! ¡Ya ve, él! Pues no tienes guar, no seas loco, p*** ¡No seas loco, p***! ¡No seas loco, p***! ¡No seas loco, p***! ¡No seas loco, p***! ¡Ya empecé en trisupor, hermano! ¿Qué haces con un p***? ¡No seas loco, p***! ¡Fortificó, fortificó! ¡Es que estaba ahí tanda del blog! ¡No, no pare su play, Tom! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Está dependido! ¡Si le inicias y le metes todo! ¡No, no, no inicio! ¡Ahí, p***! ¡Ábranse, ábranse! ¡Ábranse, ábranse! ¡Ya me fui, huevón! ¡Ya me fui, huevón! ¡Ya tiré mi remen hace rato! ¡Ya tiré mi remen hace rato! ¡Mar, no era ahí, huevón! ¡No era ahí, huevón! ¡No estás forzado a mechar a todos, huevón! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Tenemos que llegar a esa mecha! ¡Esa, si los chapaos ganamos de la mecha! ¡Tenemos para mecharla! ¡El mono ya revive! ¡Yo no más te digo que la comunidad dotera quiere tirarte hate! ¡Porque eres de Chichofor! ¡No es el claro hablando! ¡Están diciendo que te saquen de la lista! ¡Me he visto ahí! ¡Para que veas! ¡Viste a la lenta! ¡Que me saquen! ¡Que me saquen! ¡Llega al huevo a mí! ¡Que me saquen! ¡Que me saquen! ¡Que me saquen! ¡Que quieren sacarme normal! ¡Que me hablen normal! ¡Que me saquen! ¡Llega al huevo! ¡Que me saquen! ¡No hay un K-Centric War! ¡Un alma de gaso yo! ¡Abra a mí! ¡Abra a mí! ¡Abra a mí! ¡Normal por mí! ¡Yo no me palteo! ¡Normal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rompe! 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 ¡Estoy rompe! ¡Estoy rompe! ¡No la pierda! ¡Barre mi el blog! ¡No! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Corran! ¡Ja, ja, 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 ja! No hermanito, el que me dice es que no necesito... Siempre uno necesita otras personas para poder colaborar y crecer como una hermana Pero uno, si no ves, si no, si, si hay mucho problema por yo estar ahí, normal hermanito Normal bro O sea yo normal que jueguen con otras personas, según lo que ustedes me dicen Cuidado, no estoy allá Y todo fresco hermano, normal hermanito, yo no me palteo, no me enojo Porque son cosas hermano, que uno pasa, ¿no? Uno tampoco es monedita de oro para caerle bien a todos Hermano, mientras no falte un plato de comida en mi mesa hermanito, todo fresco hermano Estaré solo toda mi vida hermanito Solo y cachudo encima, ¿eh? ¡Aaaaaah! ¿Cómo no se va la luz acá? No digas eso, que feo, ¿ves? Maquita, con todo el respeto, la cosa es que ese sujeto habla basura de la comunidad doquera Tu comunidad te pareces bien Sí, seguramente hermano, se equivocará en muchas cosas hermano, pero... Y por ser... Es que Maca, tú también, mira con quien te juntas, hay maquita mi bebito Y hermanito, no hablemos de esas jugadas, ¿ves? Porque de verdad me estresa, ¿no? Hablemos, gentita, de que esta gotita la voy a ganar y me voy a llevar su plata, ¿ves? Maca, con todo respeto y algarabías y cancilla Jajajaja Déjame, déjame ganar mi lotita, hermano Déjame progresar en mi chakra ¿Nos usaste para hacerte famoso? Jamás, huevón Yo nunca lo he usado, hermano Si lo he usado, dejaría jugar Dota, ¿verdad? El mes que no jugué Dota fue porque estaba de viaje, hermanito Y quería cambiar un poco de contenido ¿Hacemos razón? ¡Sí, dale, dale! ¡Acá! ¡Uso BKB! ¡Retroceda! ¡Uso BKB! ¡MAS DAHEN! Yjo bKb, no la mano Lamentablemente esto también te esta afectando a ti indirectamente porque ese el внизdeін Yjo BKBI Yjo BKB yjo su debido momento cuando se expreso mal de nosotros en tu caravela porque sen cycle taxi me saco las muelas viejo estoy yendo viejo viejo estoy yendo viejo viejo estoy yendo viejo no resistan ah me morí viejo aquí te rochan a la peada oh y donde vas ah ah maca 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 séntese maca 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 el Pero por qué a él? Tranquilos, 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 tranquilos Tiene bye bye, tiene tranquilos No te pagues, no te vayas, yo voy a aguantar Oye, Mars, la arena es al toque, bro What are you doing here, bro? Oh my God Sal, 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 sal de ahí, sal de ahí Pero dónde está la gente? Tranquilo, Mars, te adicto, aún no bailes No tiene arena, no tiene arena, no tiene arena No tiene arena, no tiene arena Me echen tranquis, me echen tranquis A retrasar un poco, mundo, retrasar un poco Porque no se regenera el loot Yo uso BKB, ah Uso BKB, eso es muy bueno, Mars Solo Tumano, ah Me mató, huevo Se muerto, se muerto, menos uno Back, 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 se murió, se murió, se murió, va Se muerto ya Backend, backend, vayanse todos, vayanse todos Ay Dios, ay Dios tono Coge las runas, coge las runas, coge las runas Vead, tengo voy, voy, vead, tengo voy, vead, tengo Vayanse todos Vayanse todos Ahí te entieras 6 Chápale este FEMOFI Se pago, se pago Ya tiene BKB Se pago Váyanse mierda Váyanse Váyanse Que mueres Nadie va a ayudarme Espérate papé Estamos caminando papé Nos vamos tan rápidos papé Quien muere a Macera por 7 años El ha revelado ya, huevón Me echamos acá, me echamos Uy, no, huevón Nos van a quitar a Russian, creo Está en menos, solo son dos Hace Russian, P, mundo de mierda No, huevón Corre, corre, corre ¡Aaah! ¡Qué luchato! ¡Muy bien! ¡Súbete al armo! ¡Súbete al armo! ¡P, c...! ¡Este hijo de mierda como le gusta! ¡Mi corazón va a explotar, huevón! Mano, ¿qué nos hace falta pa' ganar, chichos, eh? Este hijo de mierda se acabó hace... Hace media hora Pero anda y vea, huevón ¡Voy a meter, huevón, yo lo pedí! ¡Este era que los eyes, huevón! ¡Este era que los eyes, chichos! ¡No, huevón! 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 ¡¿Por qué?! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No sé, hermano! Yo nomás me acerco pa' ayudar pero si me meto, me meto bien pero ahí no era mecha, ¡oh! ¡Marr, sacate doble arena! ¡Sacate refresher doble arena! Y doble BKB, vamos pa' que te pares adelante ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡¿Qué haces, huevón?! ¡No entiendo! Peque haces, huevón, en valuing, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.